Soy Andrés Millán, soy funcionario público. Lo que veo en la clase lo aplico en mi trabajo. De una u otra forma, estas clases o este pregrado en Derecho en el Poli me ha dado esas herramientas para defenderme en ese campo laboral desde mi trabajo. Entonces creo que puntualmente en la carrera de Derecho, especialmente lo que uno ve en el Politécnico Gran Colombiano, va muy alineado a esa capacidad de que tienes que ir más allá en temas de conocimiento. A nivel laboral, que busquen esas herramientas y esas habilidades para las que son buenos. Hay muchas ramas del Derecho que uno puede desarrollar. Entonces que miren qué les apasiona y que busquen herramientas en el Politécnico Gran Colombiano que cuenta con grandes guías, grandes docentes, grandes tutores que nos pueden llevar por esa línea laboral que de pronto buscamos.